Y desde aquí debemos exigir al régimen cubano que devuelva la libertad a los presos de conciencia y que respete los derechos humanos. La policía se ha empleado con dureza para detener a 10 de las conocidas como damas de blanco. Lo único que hacían es manifestarse de forma pacífica en La Habana. Después han salido en libertad. ¡Libertad! 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 Policías y agentes de la seguridad del Estado disolvieron por la fuerza a un grupo de damas de blanco que reclamaron la libertad de los presos de conciencia cubanos. Las disidentes que se manifestaron en un lugar próximo al despacho de Raúl Castro en el Consejo de Estado fueron jaleadas y arrastradas por la fuerza hasta un autobús que las condujo hasta sus domicilios. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.